Bienvenidos a Corto Noticias, vayamos por el resumen. Will Smith no regresará como The Hatsoten de Suicide Squad. La película en acción real de Rugrats llegará en 2021. Naruto tiene un cameo en lo último de Dragon Ball. Aquaman II podría contar con estos personajes de DC Comics. Vengadores. En Dramé, Kevin Feige explica por qué el título es un spoiler. Apex Legends, los desarrolladores ya están buscando una solución a los e-boxes. Ornite, registrar una caída de ingresos en enero respecto al año anterior. Red Dead Online, llega nuevo contenido y retos diarios. Joshua Orpin será Superboy en la temporada 2 de Titanes. Wii Fit, abuela lleva 10 años jugando todos los días. Microsoft, según rumores se podrán jugar títulos de Xbox One en PC. Comencemos. Will Smith no regresará como The Hatsoten de Suicide Squad. Todos estábamos muy contentos con James Gunn, Guardians of the Galaxy, para The Suicide Squad. Más aún con el semi-confirmado regreso de Margot Robbie como Harley Quinn. Pero no tendremos a Will Smith. Así es. Variety informó que, aunque la terminación de su presencia en la secuela es amistosa con Warner Bros. Smith no regresará como The Hatsoten de Suicide Squad. Aparentemente por temas de agenda, la producción inicia en septiembre de este año. No se sabe si se elegirá a otro actor para el papel o simplemente el antiero en o aparecerá en esta película. Aunque en realidad no se ha anunciado elenco para The Suicide Squad, o Suicide Squad 2, La fuente informa que quería que Smith y Margot fueran Warner estuvieran de vuelta, y aunque sigue sin haber anuncio oficial con la famosa actriz, se espera que si tengamos más de Harley en el filme The Gunn, que se estrenará el 6 de agosto de 2021. La película en acción real de Rugrats llegará en 2021. ¿Preparados para comer gusanos con Philly Lil? Los nacidos en los 90 recordamos con cariño a Rugrats, la serie animada protagonizada por bebés que Nickelodeon popularizó durante toda la década. Lo último que supimos de ella, el pasado verano, es que volverá con 26 nuevos episodios y, además, una película que mezclará acción real con personajes creados con CGI. En un principio, la fecha de estreno que para Mountie Nickelodeon habían acordado era el 13 de noviembre de 2020. Sin embargo, el lanzamiento se ha retrasado levemente y ha sido pospuesto hasta el 29 de enero de 2021. Solo son tres meses de margen, por lo que parece una decisión de calendario más que creativa, pero cada mes que pasa nos entra más curiosidad por saber cómo será. Cuando se anunció el filme, Brian Robbins, presidente de Paramount Players, declaró lo siguiente. Ahora es el momento perfecto para presentar a este grupo de personajes icónicos ante una nueva generación de jóvenes. Los niños que crecieron con Tommy Pickles y el equipo de Rugrats ahora podrán compartir esa experiencia con sus propios hijos. Sin duda, con la nostalgia noventera cada vez más presente, parece un momento perfecto para que vea la luz. Además, contará con un guión de David a Godman, padre de familia, Futurama, por lo que promete tener una enorme calidad. Naruto tiene un cameo en lo último de Dragon Ball. La serie Dragon Ball Heroes presenta una técnica calcada al otro anime. Dragon Ball Heroes, el anime de Dragon Ball alejado del canon oficial que sirve para poco más que presentar batallas espectaculares, ha llegado ya a su octavo episodio. En él podemos ver a los protagonistas batallando contra la organización Core Area Warriors y a un nuevo e impresionante personaje, Earts. Earts, el líder de la organización criminal, ha mostrado que tiene tal poder que es capaz de matar a los dioses. Para demostrarlo, ha utilizado el Universe Seed, un arma impresionante. Al activarlo, se crea una gran caja translúcida que desciende alrededor de un objetivo, en este caso, Vegeta. Una vez dentro de la caja, todo se desintegra a su alrededor. Lo más curioso de esta impresionante técnica es que los fans de Naruto ya la conocían de antes. O, como mínimo, una muy similar. Al final del anime, el tercer Tsuchikage Noki muestra el Jutsu Dusk Release, con el cual crea un cuadrado de polvo de un poder impresionante. Al igual que el Universe Seed, es translúcido y capaz de acabar con lo que tiene dentro de sí. No obstante, es mucho menos poderoso que el ataque de Earts. Aquaman II podría contar con estos personajes de DC Comics. Los otros podrían acompañar a Arthur en sus nuevas aventuras. Aquaman fue tal éxito de taquilla, que resultaba evidente que fuera a tener secuela. Así ha sido, Warner Bros ha anunciado que Aquaman II llegará el 26 de diciembre de 2022. Todavía queda muchísimo para que volvamos a ver a Jason Momoa en la piel del Atlante, pero ¿qué podemos esperar de la secuela? Tal y como ha informado Comic Book Movie, es probable que veamos a los otros, un grupo de héroes a los que perteneció Aquaman en el pasado. Los otros aparecieron por primera vez en un cómic reciente de los nuevos 52, y fueron creados por Geoff Hons, guionista con gran peso en el universo extendido de DC Comics actual. La sinopsis del cómic Aquaman. Los otros resume bastante bien su relación con el superhéroe. Hace años, antes de que Aquaman luchase junto a Mera o la Liga de la Justicia, este viajó por el mundo con un grupo conocido como los otros. Guardianes de 6 poderosos artefactos Atlantes, fueron perseguidos implacablemente por el mayor enemigo del rey de Atlantis, Manta Negra, que ahora ha regresado para dar caza a los antiguos compañeros de Aquaman. Siguiendo esta premisa, es posible que Aquaman segundo sea una precuela, algo nada extraño pues no conocemos demasiado del pasado más reciente del personaje. Sin embargo, lo más probable es que continúe con sus aventuras donde las dejó en la primera parte, de forma que si aparecen los otros, tendrá que ser de una forma distinta a los cómics originales. Vengadores. En Drame, Kevin Feige explica por qué el título es un spoiler. El fin del juego se acerca. A Marvel Studios le costó mucho confirmar el título de Vengadores. En Drame, Antoni Russo, Joy Russo, 2019, una película que no solo cerrará las tramas abiertas en Vengadores. Infinity War, Antoni Russo, Joy Russo, 2018, sino que se presenta como un auténtico fin de ciclo, un punto y aparte para un descomunal universo compartido que, tras 11 años de aventuras, convergerá en su 22ª producción para dar paso a otra etapa. Por ello, Kevin Feige, arquitecto del universo cinematográfico Marvel, prefirió retrasar el anuncio del título y mantener el secretísimo sobre su producción al máximo, entrando en modo Star Wars. No supimos que N'Gamé sería el nombre oficial para este capítulo hasta la publicación de su primer trailer y, según los responsables, se debía a que podía ser un spoiler para aquellos que aún tuviesen pendientes Infinity War. Bueno, creo que ya dije que todo se se volvió algo desproporcionado, explica Feige a Collider. Pero era un spoiler, porque si sabías antes de Infinity War que la próxima película se llamaba N'Gamé, entonces sabrías que Infinity War no tiene final. Pero ese fue el título desde el momento en que concebimos hacer las dos películas. En gran parte, porque ya estaba sembrado. Quiero decir, está sembrado desde Ultron. Vengadores. N'Gamé, dirigida por Anthony Joer Russo y escrita por Christopher Marcus y Stephen Fowley, llegará a los cines el 26 de abril, poco más de un mes después de la presentación de la última pieza del puzzle, Capitana Marvel, Anna Boden, Ryan Flett, 2019. Joshua Orpin será Superboy en la temporada 2 de Titanes. La primera temporada de Titanes fue un éxito de crítica y público, tanto en Estados Unidos como su emisión internacional gracias a Netflix. Pero la segunda tanda de capítulos promete ser aún más apasionante, con una conversión completa de Robin a Nilduin y la incorporación de nuevos y frescos personajes. El héroe más esperado de la temporada 2 es Superboy, un clásico del supergrupo que nació como clon malvado de Superman, pero terminó pasándose al lado bueno. Bajo el nombre de Conor King, este personaje será interpretado por el actor Joshua Orpin, tal y como acaban de revelar desde la producción de la serie. Orpin solo es conocido por aparecer en The Neon Spectrum, pero también ha realizado varios cortometrajes y obras de teatro. De este modo, será su salto a las grandes producciones y hará compañía a otros intérpretes, como Brenton Twaites y Theagan Croft, que están consiguiendo gran popularidad gracias a la serie. El parecido físico del actor con el personaje es evidente, lo que ha alegrado notablemente a los fans. Apex Legends. Según la descripción oficial del personaje, Superboy es un adolescente de acero que busca la verdad sobre su pasado y llega a hacer de los titanes su nuevo hogar. Tendremos que esperar hasta 2020 para ver más de la serie, pero sin duda promete ser apasionante. Apex Legends, los desarrolladores ya están buscando una solución a los e-boxes. Después de que varios jugadores sacarán a la luz varias falencias en los e-boxes de varios héroes, Respawn Entertainment anunció estar enterado de la situación y buscará un solución, sin adicionar más detalles. Fornite, registran una caída de ingresos en enero respecto al año anterior. Según la firma de análisis Superdata, Epic Games dejó de percibir 48% menos en ganancias para enero del 2019 comparado con diciembre del año pasado, Este descenso en ingresos se registra en todas las plataformas donde está presente. Red de Ad Online, llega nuevo contenido y retos diarios. La actualización contiene 26 GB, trayendo consigo nuevos retos diarios y el evento Free Run. Nuevos modos de juego, entre ellos, Targets Races y retos de pesca. Además, pequeños adelantos de los modos Apeen Smoke, Spoil Software y Clunder. Los jugadores podrán comprar nuevas piezas de ropa y nuevos emoticons. Wiggy Fit, abuela lleva 10 años jugando todos los días. Recientemente se ha vuelto viral una publicación de Twitter, en la que el británico Josh Perkins, publica una imagen de su abuela, especificando que lleva 3.949 días jugando Wiggy Fit, 10 años y 10 meses de Playtime, jugando todos los días, realizando rutinas y ejercicios corporales, una verdadera gamer. Microsoft, según rumores se podrán jugar títulos de Xbox One en PC. Recientemente el portal Turrot, afirmó que Microsoft estaría probando la posibilidad de descargar la versión de los juegos de Xbox en PC, siendo descargados directamente de la tienda de la consola, esto permitiría jugar todo el catálogo en Windows, aún falta por ver si estas pruebas están vinculadas a la iniciativa Play and War de la compañía. Halo, Gearbox casi reemplaza a 343 industrias en el desarrollo de Halo 4. Antes de iniciar el desarrollo del juego, Microsoft consideró asignarle la tarea a Gearbox Software, según Bonnie Ross, líder del desarrollo de la franquicia Halo en 343 industrias, durante una entrevista con el portal IGN, después de que Wiggy decidiera irse independiente, Microsoft consideró buscar un estudio de desarrollo externo como los creadores de la franquicia Borderlands, ahí fue cuando Ross propuso crear un equipo interno, encargado exclusivamente de los juegos de Halo, al final Microsoft dio el visto bueno y surgió 343 industrias.